¿Cómo están ustedes? ¿Están inspirados en el momento del ISEI? Creo que sí, creo que estamos bien inspirados y esa gran emoción que se siente en el togado, en el togado. Tenemos que seguir así, ya que venimos así de los últimos partidos en la serie de Grand Robbins. Creo que eso ha sido un buen enfoque para nosotros. Paco, cuando te colocas en el home play, ¿ha llegado un momento en tu mente de eso? Sí, supiera que nunca. De verdad, creo que lo que trato es de hacer mi trabajo y poner la bola en juego. Y nada, gracias a ellos ha podido salir cuatro. Paco, y no puedo hablar del equipo. Están bien inspirados. ¿Consideras que al momento en que yo he tirado a vernos gires de ahí en adelante, el equipo se levantó la cabeza? Creo que sí, de verdad. Cuando nos tiraron a vernos gires fue algo, como no diría, un sentido vergonzoso para uno, ya que yo nunca la había servido a hacer la pelota invernal en el tiempo que tengo jugándola. Y me tocó vivirlo. Para mí fue bien duro. Y creo que de ahí en adelante levantamos la cabeza y hasta solo hoy seguimos con ella arriba. ¿Qué tiene el pico para ti, Juan? Por no aparte de la historia, ¿no? Al sacarla en el golán a bien y darle la victoria al equipo. Oye, para mí fue una emoción bastante grande. Creo que dar la victoria al equipo, más en el momento que necesitábamos para poder pasar a las finales. Fue algo que me llenó de mucha emoción. Gracias, Juan. Gracias. Gracias.